Asociate con Dios y deja que las bendiciones financieras se manifiesten en tu vida. Joel Goldsmith en su libro, The Invisible Supply, dice, El suministro es el espíritu, y está dentro de nosotros. No es visible y nunca lo será. Escapa de la mirada humana, no lo sentimos con nuestros dedos humanos, nunca lo escuchamos ni lo probamos. Lo que vemos en el mundo exterior son las formas que adopta el suministro. Externamente, la oferta toma la forma de dinero, alimentos, ropa, vivienda, transporte, capital comercial, etc. Nuestro discernimiento espiritual nos confirmará esta verdad. Más tarde tendremos pruebas de esto, no porque podamos ver el suministro, sino porque podremos reconocer las formas que toma. La oferta es infinita y omnipresente, estemos donde estemos. Como Moisés, podemos entender que no necesitamos vivir del maná de ayer, ni almacenar el maná de hoy para mañana, el suministro es inagotable. ¿Para qué puedas tener toda la abundancia financiera que te mereces? Volvamos al Dr. Joseph Murphy, quien continúa diciendo en su libro, Mil uno formas de enriquecerse. El dinero es un elemento de intercambio, es un símbolo de libertad, belleza, lujo, poder, refinamiento y una vida alegre y rica. El dinero puede considerarse una idea divina y debe usarse sabiamente. Puedes volverte financieramente estable inculcando en tu mente, el dinero no solo es bueno, es muy bueno y beneficia a la humanidad de innumerables maneras. En tu mente, continúa imaginando que eres un centro distribuidor, que posee todo tipo de riquezas y otorga todas estas bendiciones a los demás. Al hacerlo, está allanando el camino para recursos aún mayores. Tienes razón, y sabes en el fondo de tu corazón que tienes derecho a una gran cantidad de dinero, que esperas fluir en avalanchas de abundancia. Tu seguridad y felicidad son el resultado del uso sabio del poder y la sabiduría que existen en tu subconsciente. La vida te recompensará si crees en el éxito y lo aceptas como tu derecho divino. El verdadero secreto para lograr la estabilidad financiera está en sentirte e imaginarte sirviendo, constantemente a los demás con grandeza y de una manera más amplia y maravillosa. Imagínese a sí mismo como el destinatario de un éxito y una abundancia cada vez mayores. Acepta todo el dinero recibido con profunda gratitud y utilízalo libremente, expresando tu gratitud al ser infinito de quien fluyen todas las bendiciones. Aquellas calamidades y sufrimientos que te aquejan a ti a toda persona y al mundo en general tales como enfermedades, accidentes, desarmonía, escasez, fracaso, todo esto inicia en las creencias que tiene una persona o un grupo de personas y afortunadamente hay una manera de borrar todas estas falsas creencias y reemplazarlas por las correctas, las cuales, como consecuencia, cambiarán los resultados que has estado teniendo en la vida. En el siguiente vídeo profundizaremos las leyes universales que Jesús sabía y aplicó en sus tiempos para poder superar todas estas calamidades que aquejan a miles de personas, pero que la mayoría de veces se encuentran alojadas en tu subconsciente. Esto es como si un imán hubiera movido el polo, haciendo absolutamente imposible atraer algo que ya no coincide. Entonces, cuando te suceda algo desagradable, tal vez te enfermes, te roben o simplemente te ofendas, no dejes que te sacuda emocionalmente. Conoce la verdad como dijo Jesucristo, el más grande de todos los maestros de la metafísica. Conoce la verdad y te hará libre. La ley suprema es la armonía perfecta. Belleza, bondad, libertad, salud, amor y felicidad. Cada opuesto es solo una apariencia, por lo que es una mentira porque es contrario a la verdad. Su ser superior es perfecto y siempre ha sido perfecto, no puede enfermar porque es vida, no puede morir por lo mismo, no puede envejecer, ni sufrir, no puede tener miedo, es hermoso, es amor, inteligencia, sabiduría y felicidad. La verdad, esta es tu verdad, la mía, la de todos los seres humanos. No tienes que creer ciegamente lo que estoy diciendo, debes probarlo por ti mismo. En lenguaje metafísico, esto se llama, un tratamiento después de cada tratamiento, la actitud declara, nada debe ser preservado. No permita ninguna duda sobre la eficacia del tratamiento, tampoco se puede volver a expresar, en palabras, los conceptos, opiniones y creencias de antes, porque de esta manera se anula el tratamiento. El propósito es transformar el patrón mental que ha estado dominando tu subconsciente, es decir, el clima mental en el que has estado viviendo con toda su serie de circunstancias negativas. Pablo dijo, sois transformados por la renovación de vuestra mente, Romanos 12, 2. Esta renovación se realiza cambiando cada vieja creencia a medida que se presenta en nuestra vida o conciencia. Hay convicciones que están tan arraigadas que las llamamos, en lenguaje metafísico, cristalizaciones. Estos requieren más trabajo que otros. Pero con cada negación y afirmación que se hace sobre estas cristalizaciones, el diseño original se borra hasta desaparecer por completo, y solo queda la verdad. Dios sigue viniendo al mundo todos los días, cada vez que nace un niño. Él se hizo vosotros y os habla a través de mí, que también soy él. Dios literalmente se habla a sí mismo a través de nosotros. Puedes ser la persona que tanto deseas ser. No te conformes con la idea que el mundo proyecta sobre ti o la idea que tú permitiste que se proyectara sobre ti. Usted es el responsable de esta imagen. Si está ahí fuera, es porque antes germinó dentro de ti. Sabiendo esto, solo te queda ahora, germinar otro tipo de imagen, para que tu exterior cambie y se vuelva más de tu agrado. Y tú fe en que lo que imaginas para ti se hará realidad, tiene que ser tan fuerte como la de la viuda, narrada en el libro de Lucas, en la Biblia. Al juez le molestó tanto su insistencia que acabó dando la sentencia a su favor, simplemente para quitarse de encima su presencia. La viuda ya había visto el resultado final en su mente, y no admitiría otra respuesta que la que ya había visto en su imaginación. Insistió hasta que el universo, representado en la parábola por el juez, cedió sus insistentes apelaciones. La oración más poderosa de todas se encuentra en el capítulo 11 del libro de Juan, en la Biblia, donde leemos. Gracias padre, que me has escuchado. Sé muy bien que siempre me escuchas. Este pasaje es básicamente acerca de alguien que había muerto, pero nadie está realmente muerto, cuando realmente sabes cómo orar. Puede que ya no puedas tocar con tus sentidos mortales a la persona que murió, pero si sabes dar gracias y vivir en gracia, puedes mover tu cuerpo de la oscuridad a la luz y allí encontrar a los que amas y que nos han dejado. Aquí en este mundo, el mundo de la humildad, el mundo de la materia. Cuando sabes orar, descubres el secreto de una vida plena y feliz y orar no es arrodillarse en el suelo duro de alguna iglesia o mirar con la cara llorosa a algún punto lejano del cielo. Orar es sentirse lleno de tu deseo, como si ya fuera un hecho consumado en tu vida. Así que cada oración debe comenzar con una simple pregunta. ¿Lo que yo quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? Algo que quieras que suceda, no algo que no quieras que suceda. Vamos, piénsalo. Algo creado por tu fe y no por tu miedo. No quiero ser pobre, es creado por tu miedo. Quiero hacerme rico. Es creado por tu fe, ¿entiendes el principio? Ahora, tienes que reemplazar ese yo quiero con un sentimiento más presente, como si dejaras de querer esto y comenzaras a estar agradecido por ello, porque ya lo tienes. Después de todo, ya no puedes querer obtener algo que ya tienes. Y aunque tengo mis dudas y mis propios temores con respecto a esta idea, encuentro que hay una cantidad significativa de verdad en ella. Porque creamos la realidad y podemos optar por aceptar la realidad de otra persona, y las creencias, acciones e ideas que conlleva tal realidad, o podemos crearla nuestra propia. Y a partir de eso, inevitablemente, cambiaremos el mismo papel que desempeñamos. Porque todas esas definiciones son ilusorias y están sujetas al movimiento infinito y la impermanencia de la imaginación. Para muchas personas, Neville fue uno de los proveedores más carismáticos y sustantivos de la nueva filosofía del pensamiento. Escribió más de 10 libros sobre el tema, utilizó el seudónimo solitario Neville. También fue uno de los oradores más populares sobre temas metafísicos desde finales de los años 30 hasta su fallecimiento en 1972. Neville popularizó una visión espiritual que es revolucionaria. Todo lo que experimentas y ves es el resultado de tus propios pensamientos y estados emocionales. El sistema de pensamiento de Neville influyó en una amplia gama de escritores y pensadores espirituales, desde el icono místico Carlos Castañeda hasta el autor más vendido Joseph Murphy. Ahora bien en este vídeo les voy a revelar las tres técnicas más poderosas que Neville Woodard utilizaba en vida. Para manifestar todos sus deseos y sueños, pero te daré un consejo. Si haces correctamente estos pasos prepárate, ¿por qué tu vida empezará a cambiar y a manifestar todo lo que deseas? No tengas miedo si empiezas a crear todos tus deseos, económicos, amorosos y físicos. Sigue estos poderosos tres pasos y da paso al cambio metafísico en tu vida. Técnica número 1. Avance rápido. Como su nombre lo indica, debe acelerar su imaginación hasta un punto en el que se haya manifestado su deseo. Por ejemplo, si le preocupa cómo será su día actual, puede avanzar rápidamente hasta el final del día e imaginarlo como le gustaría. También puede adelantar meses o años hacia el futuro y aplicar el mismo principio. Para utilizar esta técnica, entra en un estado relajado en el que nadie te moleste. Imagina un momento en el futuro en el que las cosas sean exactamente como las quieres. Disfruta del sentimiento de gratitud y alegría de saber que has logrado lo que quieres manifestar. Ejemplo, digamos que quiere una casa nueva. Cambie la sensación y la visualización de querer un nuevo hogar a sentir y visualizar que ya vive en la casa de sus sueños. En otras palabras, avance rápidamente hasta el momento en que ya está viviendo en el hogar. En su imaginación, comience por caminar hasta la puerta principal de la casa de sus sueños. Gira la perilla y entra. Sorpréndete con lo que ves. En su imaginación, vea las imágenes en las paredes. Siente los muebles. Huele la alfombra nueva. Con placer. Haga que su imaginación sea tan vívida como le sea posible. La idea es imaginar estar en la casa de sus sueños y experimentarlo aquí y ahora. Sumérgete completamente en la escena. Para hacer que su imaginación sea más vívida, imagine tantos detalles como le sea posible. Imagina invitar a amigos y mostrarles todas las hermosas habitaciones de tu casa. Tómese su tiempo y hágalo lo más real posible en su imaginación. Permanece en la escena todo el tiempo que te plazca. Técnica número 2. Felicitaciones. Esta técnica es divertida y muy eficaz. Comience esta técnica entrando en un estado relajado. Idealmente, debe permanecer en un lugar donde no lo molesten. En su imaginación, escuche a la gente felicitándolo por lograr o lograr las cosas que desea lograr. Ejemplo, digamos que quieres un ascenso en el trabajo. En su visualización, imagine a un ser querido, amigo o compañero de trabajo mirándolo y diciendo cosas como lo lograste o felicidades. Haz que la escena imaginada sea lo más real posible. Añade emociones a tu imaginación y siente la alegría y el orgullo de conseguir ese ascenso. También puedes ampliar este ejercicio de visualización imaginando que te encuentras con personas que conoces y todas te felicitan y se alegran mucho por ti. Visualízalos muy emocionados y orgullosos con lo que has logrado. También puedes imaginar a tu pareja haciendo un brindis para celebrar tu ascenso. Nuevamente, la idea es hacer que su visualización sea tan vívida, real y detallada como sea posible. Más importante aún, ponga tanta emoción en su escena imaginada como sea posible. Siéntete realmente feliz y entusiasmado con tu promoción y disfruta de todas las felicitaciones y buenos deseos que estás recibiendo. Técnica número 3. Escuchar a escondidas. La técnica de escuchar a escondidas es otra forma efectiva de usar la imaginación para manifestar algo que deseas. Simplemente necesita imaginar a otras personas además de usted teniendo una conversación en la que los escuche. Conversar de una manera que implica que ya ha logrado lo que desea manifestar. Ejemplo, digamos, por ejemplo, que lo que quieres manifestar es estar casado con tu alma gemela. En tu visualización, imagina escuchar a tus mejores amigos hablando. Imagínalos hablando de lo afortunado que eres de haber finalmente conocido al indicado. Visualízalos tan emocionados y escúchalos tan felices por ti. Visualízalo escuchándolos hablar sobre las increíbles cualidades que tiene tu alma gemela, lo felices que son juntos y cómo son la pareja perfecta el uno para el otro. Todo existe en la imaginación humana y todo lo que ves como en realidad objetiva es el resultado de una cierta fantasía. Intenta averiguar una cosa, una sola cosa, que refute esa afirmación. No se te ocurrirá nada. Digamos que quieres ir a la luna. Lo habrás imaginado primero. Primero tenías que imaginar todas las características del aparato que te llevó a la luna. Todo este mundo debe existir primero como una idea y luego sea materializado. La inteligencia necesaria para dominar este proceso acabará llegando. Pero primero hay que empezar por el diseño que tú creas. Aférrate a él como si ya existiera físicamente. Ningún poder en la tierra puede impedir este proceso. Pero esta noche, si es la primera vez que vienes y quieres llevarte algo práctico, debes poner en práctica lo que te acabo de decir. En primer lugar, debes tener un objetivo. Hay que tener un objetivo. No puedes decir, bueno, no sé lo que quiero. Bueno, en ese caso, vuelve más tarde. Pregúntate a ti mismo, ¿qué quiero en la vida? No tengas reparo en ponerle el nombre, ¿qué quiero en la vida? Y luego tratar de encontrar un objetivo. La oración, en mi opinión, no es más que la adopción subjetiva de una esperanza objetiva. Ese es el camino del éxito. Lo adopto de forma subjetiva. ¿Cómo se adquiere un estado de forma subjetiva? Centrémonos en este momento. Quería la pelota. Una pelota de béisbol normal. No hay ninguna pelota en esta sala. Que así sea. Pero quiero una pelota. En ese caso, asumiría que tengo una pelota en la mano, hasta que la sienta. ¿Crees que no eres capaz de no sentirlo? Pues inténtalo. Intenta sentir cómo sería tener una pelota de béisbol en la mano. Ahora, para demostrar que lo estabas sosteniendo, concéntrese en su sensación. ¿Cómo se siente la diferencia entre una pelota de béisbol y una pelota de tenis? ¿Sientes alguna diferencia? Muy bien. Ahora la pelota de golf. ¿Sientes alguna diferencia? Ahora prueba de seda. ¿Sientes alguna diferencia? Si eres capaz de distinguir un gran número de objetos, aunque solo estén en tu imaginación, entonces debes existir en alguna parte. Si eres capaz de separar estos objetos con tu visión interior y así distinguirlos, entonces puedo empezar a sentir, empezar a percibir. Comienza a oler el aroma de la rosa. La rosa en sí misma no tiene aroma, ni desprende el olor de ninguna otra flor. Pero todavía puedo reconocer la rosa. Ahora, el lirio, el lirio de las flores largas. Yo también puedo reconocerlo. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Los atraigo a mi realidad? ¿Alguien se acuerda de Neville y le envía una flor? Y será la flor que realmente sienta, que realmente toque, que realmente huela. Así es como funciona. El dinero también tiene olor. Un olor específico. Para un avaro, este olor es más intenso que el perfume más increíble del mundo. Puede identificar el dinero por el olor. Si le pones una bolsa de dinero delante de la cara, es como si pusieras una rosa delante de la cara. Le encantará el olor. El olor a dinero. También puede reconocerlo por el tacto. El dinero tiene su propia textura. Pones un billete de 20 dólares en tu mano y lo sientes. Y luego pon otro papel de la mano y verás que puedes distinguirlos. Hay una diferencia. Ambos artículos tienen su propio aroma. Todo esto forma parte del hombre interior. Todo es posible para él. Pruébalo. Antes de descartarlo. Pruébalo. Y si tienes pruebas que apoyan mi afirmación, entonces no importa lo que el mundo te diga. Si se ríe de ti, ¿y qué? Se ha reído de cualquier persona cuya idea pareciera ser un poco inusual. El mundo siempre se ha reído de ellos. Se rieron de la idea de que un hombre llegara a la luna. Ahora es un hecho probado. Todavía hay quienes no creen que haya sucedido. ¿Ya ves? Porque no quieren creer que ya ha ocurrido. Hay quienes dicen que nunca se puede ir por debajo de la superficie del agua y vivir allí. Hoy tenemos submarinos. Todavía hay quienes no lo creen. Puedes presentarles todos los datos que quieras y todavía no se lo creen. Y por eso te digo ahora, pruébalo primero y si este método funciona para usted, entonces no importa lo que el mundo entero piense. También puede obtener respuestas a través de los sueños. Joseph Murphy. Los siguientes informes muestran y prueban que es perfectamente posible obtener todas las respuestas para cualquier tema que desees a través o a través de tus sueños. En este primer ejemplo, vea la narración que prueban, cómo los sueños hicieron maravillas para un constructor. El médico Joseph Murphy nos dice lo siguiente. Hace unos días, en una conversación muy interesante que tuve con un constructor, me dijo que durante más de 30 años, casi todos sus problemas importantes se resolvieron a través de los sueños. Todas las noches, antes de irse a dormir, se dirige al subconsciente de la siguiente manera. Soñaré esta noche y recordaré el sueño por la mañana. La solución vendrá en el sueño, y en el momento en que me despierte escribiré la respuesta en un papel que guardo en la mesita de noche. Lleva muchos años utilizando esta técnica, siempre con grandes resultados. Recientemente, necesitaba 500.000 pero todos los bancos rechazaron su solicitud de préstamo. En el sueño aparecía un viejo amigo banquero y le decía, te presto el dinero. Se despertó de inmediato y tomó nota del mensaje. A la mañana siguiente llamó a su amigo, a quien no había visto en casi 20 años. Y obtuve el préstamo sin ningún problema. En otra ocasión, cuando estaba teniendo problemas con su hijo, su madre se le apareció en un sueño. Ella le dijo que el niño quería ser sacerdote y le aconsejó que dejara que su hijo siguiera su vocación. Hablando con su hijo, descubrió que esa era la mejor solución y nunca más tuvo problemas con el niño. Este constructor le pidió al subconsciente, que todo lo sabe, que le revelara las respuestas a través de los sueños, y como el subconsciente es muy susceptible a las sugestiones, responde de acuerdo a su naturaleza. Las personas que aparecían en tus sueños eran solo proyecciones de tu subconsciente, revelándote las respuestas de una manera que captaría tu atención y aseguraría tu total confianza. Así, los sueños siempre sugerían las actitudes más correctas a tomar para solucionar sus problemas personales. Antes de irte a dormir, enfoca tu atención en el problema más difícil que tienes en este momento y espera con confianza que la respuesta te sea revelada en un sueño. Incluso si el problema te parece insoluble, verás que el subconsciente te brinda la solución correcta. Ahora, en este segundo ejemplo, vea cómo el poder infinito hizo maravillas para ella, por supuesto a través de un sueño. Ver la narrativa de Joseph Murphy en el capítulo 3 de Telexiquismo. Él dice. El título de este capítulo es el resultado de una entrevista que tuve con un estudiante de la Universidad del Sur de California. Había leído la magia del poder extrasensorial y aprendió sobre las maravillosas experiencias que muchas personas tienen en sueños y visiones. Ella me dijo, tengo 21 años y decidí casarme. Hace una semana tuve un diálogo con mi yo superior. Esto es lo que dije. Eres omnisciente. Trae a mi vida a ese hombre que me conviene perfectamente y que es el hombre adecuado para mí. Ahora voy a dormir. Fue suficiente en su sueño, vio a un joven de su misma edad, alto y guapo, con libros bajo el brazo. Inmediatamente se dio cuenta de que él era el hombre con el que se iba a casar. Aunque no tenía idea de quién era o dónde lo encontraría, se sintió perfectamente tranquila y dejó de preocuparse por el asunto. Aproximadamente dos meses después de este sueño, la joven fue a la iglesia y el niño que estaba sentado a su lado era el mismo niño que había visto en el sueño. Tenía un libro bajo el brazo, una biblia. Un mes después, se casaron. Estos sueños, que revelan la identidad del futuro esposo o esposa, son bastante frecuentes. Este joven estudiante conocía el poder de la mente. También sabía que el último pensamiento consciente que tenemos antes de quedarnos dormidos está profundamente, grabado en el subconsciente y puede influir en eventos futuros. El hombre está constantemente mirando alrededor de su mundo y preguntando, ¿qué se debe hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto debes preguntarte quién soy yo? ¿Cuál es mi concepto de mí mismo? Si deseamos ver el mundo como un lugar mejor y más grande, debemos afirmar la realidad de un ser mejor y más grande dentro de nosotros mismos. El propósito final de mi enseñanza es señalar el camino hacia esta consumación. Estoy tratando de demostrarle cómo debe reajustarse el hombre interior. ¿Cuál debe ser la nueva premisa de su vida para que pueda perder su alma en el nivel que ahora conoce y encontrarla de nuevo en el alto nivel que busca? Contenido de su propia conciencia, porque nada tiene existencia para nosotros sino a través de la conciencia que tenemos de él. El hombre ideal está siempre buscando un nuevo nacimiento, pero a menos que nosotros mismos le ofrezcamos parentesco humano, es incapaz de nacer. El único punto de hacer de la religión es si realmente nace, si brota de la convicción más profunda del individuo. Si es el fruto de la experiencia interior, ninguna religión es digna de un hombre a menos que le dé un sentimiento profundo y permanente de que todo está bien, no importa lo que te suceda personalmente. Whitehead definió la religión como lo que un hombre hace con su soledad. Me gustaría añadir, creo que eso es lo que un hombre en su soledad, en nuestra soledad, somos arrastrados a la experiencia subjetiva. Es, pues, que debemos imaginarnos como el hombre ideal que deseamos ver nacer en el mundo. Si es nuestra soledad, experimentamos en nuestra imaginación lo que experimentamos en la realidad. Si hubiéramos logrado nuestro objetivo, con el tiempo nos transformaremos en la imagen de nuestro ideal. Vamos a ver qué dice Efesios 4.24. Renuévense en el espíritu de sus mentes, investíguense con sus nuevas personalidades y hablen esta verdad a todos. Se nos dice que cambiemos nuestra manera de pensar, pero no podemos cambiar nuestro pensamiento a menos que cambiemos nuestras ideas. Nuestros pensamientos son la expansión natural de nuestras ideas y nuestras ideas más íntimas son el hombre mismo. El fin del deseo es siempre ser, no hacer. Estad quieto y sabed que yo soy lo que deseo. Estamos tan distraídos con la idea de que somos parte de una gran máquina incontrolable. Pero cuando nos despertamos, nos desconectamos de esa máquina y creamos vida de acuerdo a nuestra voluntad. Ya decía Blake, el hombre es todo imaginación y Dios es hombre, existen el hombre y el hombre en él. Tú puedes imaginar y yo puedo imaginar, y si somos fieles a lo que imaginamos, lo que imaginamos se hará realidad. Y esto no es nada nuevo, esto se ha dicho durante muchos siglos a través de un libro llamado Biblia, pero pocos saben cómo interpretar con precisión este maravilloso libro y hacer de la Biblia algo que aprisiona, en lugar de algo que libera. Y la Biblia muestra en detalle cómo convertir algo imaginado en algo real. Mencionaré algunos pasajes bíblicos y mostraré lo que aquellos que lo escribieron querían que entendiéramos. En el libro de los Salmos se dice que, el mundo ha desechado la piedra o la roca. La piedra que los constructores no querían, esta misma piedra se ha convertido en la principal piedra angular. Salmo 118, 22. Si alguno pone sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o follaje, todos sabrán quién es, porque la luz del día lo revelará. Corintios 1, capítulo 3, versículos 12 al 13. Yo afirmo que esta piedra es vuestra imaginación y en la Biblia se llama Jesucristo, el Dios, el Señor, es vuestra imaginación que es la misma imaginación divina que creó, sostiene, modifica e incluso destruye parte de toda la creación. Esta es la piedra probada y que tiene un fundamento estable y seguro, y el que cree en ella nunca correrá peligro. Si solo puedo imaginar, sabiendo que crea mi realidad, entonces nunca seré impaciente ni viviré una vida superficial. Cuando una persona no vive en su imaginación, estará impaciente por los resultados que desea y eventualmente incluso usará la violencia para tratar de obtener las cosas que desea. ¿Quién crees que soy? Y dice Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús dice, bienaventurado eres Simón, que no viste esto a través de la carne y la sangre, sino a través de mi Padre, que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro o roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, Mateo 16, 13 al 18. Las iglesias nos dicen que esto significa un hombre llamado Pedro, pero no es un individuo. Todo esto sucede en la mente de cada uno de nosotros, todos los días, mientras imaginamos con fe y sentimiento. Te imaginas a ti mismo de cierta manera, y ese es Pedro, si fuera un hombre llamado Pedro. No leeríamos lo que leemos seis versículos después, cuando se dirige al mismo personaje, llamando a Pedro y diciendo, vete detrás de mí, Satanás. Vosotros me estáis siendo piedra de tropiezo, porque no tenéis los pensamientos de Dios, sino los pensamientos de los hombres. Recibe una revelación, luego se da cuenta de que la piedra angular es imaginar. Ve a un amigo que necesita ayuda y se lo imagina al revés, que está bien, que tiene todo lo que necesita. No se preocupe y no sugiera nada que el amigo pueda hacer físicamente para mejorar su situación. Imagínese en buenas condiciones. Si la piedra angular es verdadera, entonces solo hay un poder para sostenerla, y sabiendo eso, no se permitirá dejar su posición de fe y permanecerá fiel a lo que ha asumido como verdadero. Pero se dice en la Biblia que el que había alabado a Pedro, salió de su posición de fe y se enojó. Entonces Jesús lo reprendió diciendo, aléjate de mí, Satanás. A menudo recurres a la forma humana de hacer que las cosas sucedan de la forma en que quieres que sucedan. Quitáis todos los pilares y así quedáis desprotegidos, sin el único fundamento de este mundo, que es Jesucristo o vuestra imaginación humana. Pero si crees lo que imaginas, te mantienes firme. Piedra, en hebreo, significa hacer semejante, edificar, crear, procrear. Aquí hay una piedra en Sion. Sion significa un lugar estéril, un lugar donde antes no había nada. Es decir, el hombre era como un desierto, antes de que la piedra descansara sobre él, y descansó en el hombre, ya que su imaginación es la única piedra fundamental, porque no hay otro fundamento para el Dios vivo. Por tanto, soy el hijo del Dios viviente, porque hay un solo Dios viviente, y yo soy él. Y si creo eso, nunca tendré miedo. El que cree en mí no tiene nada que temer. Isaías 28, 16. Por eso os digo, todo lo que pidáis en oración, cree que lo recibiréis, y que lo obtendréis. Marcos capítulo 11, versículo 24. Nótense las diferencias en los tiempos de los verbos. El autor inspirado nos dice que creemos, y aceptemos como verdadero, el hecho de que nuestro deseo ya se cumplió, y que su consecución será un hecho en el futuro. El éxito de esta técnica se basa en la convicción del pensamiento, idea o imagen, y es un hecho en la mente. Para que algo tenga sustancia en el reino de la mente, debe imaginarse que ya existe ahí. En algunas palabras místicas, la Biblia da una pauta concisa y específica para la utilización del poder creador del pensamiento, imprimiendo en el subconsciente lo particular que se desea. Tu pensamiento, idea, proyecto o meta es tan real en su propio plano como tu mano o tu corazón. Siguiendo la técnica bíblica, eliminas por completo de tu mente toda consideración, circunstancia o cualquier cosa que pueda implicar contingencias adversas. Estás plantando una semilla, un concepto en la mente que, si no se altera, inevitablemente germinará en una realización externa. La primera condición que instituyó Jesús fue la fe. La Biblia dice una y otra vez, Conforme a vuestra fe así os será. Si plantas ciertos tipos de semillas en la tierra, tienes fe que crecerá según su especie. Así es con las semillas y confiando en las leyes del desarrollo y de la agricultura, sabéis que las semillas germinarán según su especie. La fe, como se menciona en la Biblia, es una forma de pensar, una actitud mental, una certeza interior. Saber que la idea plenamente aceptada por la mente consciente se transmitirá a la mente subconsciente y llegará a un buen término. La fe consiste, en cierto sentido, en aceptar como verdad lo que tu razón y tus sentidos niegan. Este es el abandono de la mente consciente, racional y analítica. En la adhesión a una actitud de plena confianza en el poder interior de la mente subconsciente. Un ejemplo clásico de la técnica bíblica se registra en Mateo 9.28.30 Y cuando hubo, entrando en la casa, se acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creéis que pueden hacer esto por vosotros? Ellos le respondieron, Sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, Háganse conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Pero Jesús les advirtió severamente diciendo, Mirad que nadie sepa. En las palabras, que sea conforme a vuestra fe, se puede ver que Jesús, en realidad, está apelando a la cooperación de la mente subconsciente de los ciegos. La fe es su gran esperanza, el sentimiento interior, la convicción de que algo milagroso sucedería y que sus oraciones serían contestadas si lo fueron. Esta es la técnica de curación perpetua por todas las especies, utilizando de la misma manera por todos en todo el mundo. Con la práctica de la gratitud, estás programando tu mente para pensar en un entorno cómodo y abundante en lugar de un entorno escaso o desagradable. Estás programando tu mente para estar agradecido por las oportunidades y tenerlas. Al practicar la gratitud a diario, especialmente antes de acostarse, se está programando para el éxito. Número 4. Haz preguntas subconscientes. Obtén respuestas. Como dijo el gran inventor Thomas Edison, nunca duerma sin pedir algo inconscientemente. Nuevamente, lo recomienda, porque tu subconsciente está abierto mientras duermes. En lugar de preocuparte por las facturas que tienes que pagar o por algo que no puedes hacer. En el trabajo, piensa en lo que debes hacer para cambiar tu vida. Puede ser para ganar más dinero. Puede ser para emprender un nuevo negocio. Puede ser para hacer ese proyecto que tanto deseas. De todas formas, piénsalo y pregúntale en voz alta a tu subconsciente. ¿Cómo puedes solucionar estos problemas? Piensa en el momento en que te acuestas con una pregunta en tu mente y te despiertas en medio de la noche con una respuesta. La idea surge cuando te levantas y te duchas. Esta es una prueba de que nuestro subconsciente trabaja 24-7. En lugar de irte a la cama preocupándote por la mañana, haz preguntas inconscientemente. Pregunta en voz alta. Encuentre lo que realmente hará con su vida. Avance y pregunte al respecto. Podría ser tu salud, podría ser tu carrera, podría ser tu trabajo, podría ser una relación, podría ser inconscientemente. Claro, antes de irte a la cama y luego irte a dormir. No intentes encontrar la respuesta. Cambia las cintas de los programas que usa tu subconsciente, como la desaceleración de las ondas cerebrales y el estado de superaprendizaje de las ondas cerebrales Theta. Ahora, puede ir a la hipnoterapia regular para esto y obtener ayuda de personas certificadas que han ayudado a otros. O puede encontrar las grabaciones de audio necesarias de internet y quedarse dormido mientras escucha las grabaciones que describe lo que quiere hacer. Al hacer esto repetidamente, puede pasar el 95 y el 99% de su día alcanzando su meta. Primero debemos visualizar una nueva experiencia. Sin embargo, Neville dejó claro que las imágenes creadas por el poder de la imaginación no eran por sí solas suficientes. Según él, también era necesario sentir que su deseo ya es real. Muchas personas creen que lo que ven mentalmente tiende a manifestarse. Para acelerar este proceso de manifestación, necesitas sentir que ya lo has logrado lo que deseas. En otras palabras, ver la casa que quieres una cosa, imaginar y sentir que ya eres dueño de esta casa es algo completamente diferente. Este sentimiento acelera mucho las cosas. Neville estaba enseñando que el mundo exterior es simplemente una proyección del mundo interior. Si cambias el interior, cambias el exterior. Para atraer cualquier cosa, debes actuar en el plano interior de tu ser. Y lo haces usando tu imaginación y sentimiento. Aquí hay un ejemplo de cómo funciona este proceso. Programa de televisión Larry King Acepté de buena gana la oportunidad, pero confieso que también estaba nervioso. Estuve a punto de aparecer en vivo en la televisión y ser visto por millones de personas. Todos mis miedos e inseguridades salieron a la superficie. ¿Y si tartamudeo? ¿Qué pasa si digo algo completamente sin sentido? ¿Y si no le gusto a Larry? Sentí miedo mientras me sentaba en el avión que me llevaba de Texas a Los Ángeles. Pero pronto me di cuenta de que cuanto más imaginaba y sentía las cosas que no quería, más la atraía a mi realidad. Estaría usando la ley de la atracción para atraer lo que no quería. Recordé a Neville. Agarré un blog, un bolígrafo y comencé a describir el programa de televisión de la forma en que quería que sucediera. Me veía frente a Larry y describía mis sentimientos sobre esta experiencia como si ya hubiera pasado. Me imaginaba todo de la manera más completa y perfecta posible y sentí que esa ya era mi realidad. El proceso tomó solo unos minutos. Cuando terminé, leí y releí lo que había escrito, sonriendo con cada lectura. Llegué al hotel y coloqué la almohadilla junto a la almohada. Y miré varias veces y recordé el resultado final que quería. Cuando volví a leerlos, sentí la alegría de que el espectáculo sucedería de la forma en que lo había descrito. Y me relajé. Esa noche, mientras me sentaba con Larry frente a la cámara, estaba tranquilo y confiado. Respondí las preguntas, nos reímos mucho. De todos modos, todo fue perfecto. En resumen, creé una nueva experiencia nebilizándola. Tú también puedes hacer lo mismo. La idea es escribir un guión de lo que quieres antes de que suceda, pero como si ya hubiera sucedido. Imagina que estás escribiendo en tu diario tu comentario sobre el día en que atraíste tu objetivo. Deja que los sentimientos agradables fluyan. Imagina la alegría que sentiste. Este simple ejercicio programará el evento para que ocurra tal como lo imaginaste. Estamos todo el día pensando, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo son tus pensamientos? ¿Sabes si tienes pensamientos de escasez o de abundancia? Si tomas conciencia sobre lo que piensas, podrás darte cuenta si tu pensamiento se basa en el amor o en el miedo. Serás tu propio observador y tendrás el poder de decidir cuál pensamiento te expande y favorece y cuál no. Tus pensamientos y sentimientos están directamente relacionados con tu nivel de vibración. Es decir, según cómo piensas y cómo sientes, tu frecuencia vibratoria será alta o baja. Dependiendo del nivel en el que estés vibrando, atraerás lo que deseas o no. Y mientras más alto sea, más factible es que te lleguen oportunidades y las personas que te ayuden a manifestar. Algunos de los pensamientos que te mantienen vibrando alto son La solidaridad Ser generoso Agradecer por todo lo que ya tienes y por todo lo que vendrá Afirmaciones positivas La confianza en uno mismo, en la otra persona y en la vida El entusiasmo Mantenerse motivado La abundancia La paciencia Vivir en forma consciente te permite atraer lo que necesitas Date cuenta de cada acto, cada pensamiento y cada emoción que proyectas Porque eso es lo que te devolverá el universo 3. Siente, visualiza y actúa como si aquello que deseas ya forma parte de tu realidad Parte del proceso de manifestación es que vivas tu vida actual como si lo que quieres manifestar ya es una realidad Vive tu día a día como si aquello que deseas ya está aquí Siente con todas tus fuerzas y ten la certeza absoluta sin ninguna duda Que tu deseo ya ha sido cumplido Si te sirve de ayuda, imagina que aparece el genio de la lámpara Y que por solo el hecho de contarle lo que quieres ya se ha cumplido Haciendo esto estarás diciéndote a ti mismo y al universo que eres merecedor y que te permites atraer aquello que tanto anhelas Actúa, piensa, siente, cree, confía, habla y agradece Haz todo lo que potencie la certeza absoluta de que tu sueño ya se ha hecho realidad 4. Toma acción En el libro El secreto y en la película no mencionan este punto, ni todas las claves que señalo a continuación Sin embargo es indispensable que actúes para que consigas tu sueño No basta con que hagas todo lo ya mencionado si no pasas a la acción Es fundamental que hagas un plan de acción que te acerque a tu meta Si no actúas, tu deseo solo quedará en un lindo sueño que algún día cumplirás Sin acción, los sueños no se cumplen 5. Disfruta del proceso Aprender a soltar el control y no generar expectativas te mantendrán vibrando alto y alineado a lo que desees manifestar Hacer lo contrario provoca que la energía no fluya, produciendo un bloqueo energético Sabes que lo conseguirás, pero lo que no sabes es cuándo Sin embargo tienes la confianza y la certeza que así será No te obsesiones ni te agobies por llegar rápido al destino Conseguir eso que tanto deseas Mejor saborea todo el aprendizaje que trae el camino hacia el objetivo Además no te apegues al resultado Reemplaza la incertidumbre y el miedo por la confianza en que ya está hecho para ti Debe haber un equilibrio entre dejar ir y soltar las expectativas con trabajar para que tu sueño se haga realidad Conecta con el amor y actúa desde ese espacio amoroso de expansión Las decisiones que tomamos en el camino de la vida ya no podemos cambiarlos Lo que podemos hacer es elegir cómo será nuestra vida de ahora en adelante Cuando consideras los grandes poderes que esconden tus palabras Estás dando un gran salto en tu evolución Y cuando aún no puedes aceptar, ni digerir Que también estás dando otro salto evolutivo Porque estás en un descanso necesario para continuar con su viaje Y en algún momento de tu existencia llegarás a entender que había una razón Para cada una de sus actitudes ante la vida Las cuatro palabras que curan son una técnica eficaces Porque van directamente a la fuente de cualquier problema Miedo, incertidumbre o escasez Para ser transmutado y se convierte en un sentimiento de paz De la misma manera te libera de la trampa del tiempo Porque te ayudarán en el único momento de poder que posees El presente Es decir, estas cuatro palabras funcionan tanto para curarte Como para mejorar tu vida en el aspecto que creas conveniente Económico, emocional, espiritual y mental Simplemente usando cualquiera de ellos Puede restaurar el equilibrio perdido en tu cuerpo físico o tu espíritu Con tu pronunciación completa puedes cubrir de energía divina Esas partes olvidadas de su ser Vamos por ello 1. Lo siento Cuando te disculpas Manifiestas un sentimiento que te lleva a corregir una situación Que ante tus sentidos se presenta como problema Usa la frase lo siento cuando piensas que el miedo te asalta sin razón Cuando estás enojado contigo mismo Cuando las cosas aparentemente no salen bien Cuando te sientas solo o sola Desprotegido o desprotegida E incluso cuando tú sientes que Dios o el universo no te escucha 2. Perdóname o por favor perdóname Aunque el orden de las oraciones es irrelevante En la palabra perdóname Se pronuncia después de lo siento Porque a través de ella libera y comienza a cambiar emocionalmente cualquier pensamiento negativo Esta que está influyendo en su actitud Cuando pronuncias esta palabra estará invocando la esencia del perdón Para que esa parte de ti que da permiso interno para transformar un error en perfección Para que las tinieblas se conviertan en luz 3. Te amo La frase te amo viene del sentimiento más sanador de la creación Solo el amor permite que el miedo sea transformado y ser entendido por lo que es Cuando dices o piensas la frase te amo Estás aceptando tu realidad como parte de la perfección Y tú también estás fluyendo para atraer más amor a tu vida Más amor del que estás dando La intención detrás de la frase Yo, tú, me amo O me amo a mí mismo Es tan poderoso ¿Qué puedes usarlo para pronunciar al otro si nota magníficos resultados? 4. Gracias La gratitud es un sentimiento naturalmente curativo Cuando dices gracias de corazón Estás eliminando los problemas de tu vida Tú estás avanzando con verdadera conciencia hacia él Cuando tus deseos fueron concedidos Este sentimiento tiene un poder extraordinario Porque modifica lo que perciben tus sentidos Y es entonces cuando esos objetos, sensaciones, situaciones difíciles o contratiempos Vienen a tu vida de manera que viene a alterar todo tu proceso del éxito Forman parte de lo inexistente Incluso es posible curar el cuerpo simplemente Pronunciar la palabra gracias Así, sin requisitos Sin requisitos, sin reglas Cuando eres consciente de que estas palabras Son una maravillosa oportunidad para cambiar y dejar de ser víctima de las circunstancias Te estás amando incondicionalmente Cuando sientes gratitud por todo lo que pasa en tu vida Ahí es cuando dejas de esperar resultados Porque vives en un estado de gratitud Por lo que ya es y lo que tienes Así no tienes tiempo para sentir ansiedad Tampoco para sentirse preocupado O por miedo de que algo salga mal Por lo que no encontrar impedimento Para Intentarlo Resulta en éxito prosperidad y una salud que ya es tuya Como dijo Wayne Deere Si cambias la forma en que ves las cosas Las cosas que ves cambiarán La imaginación no es algo que se tome últimamente Si crees que esto es un juego de niños Eso es precisamente lo que es El juego de niños hizo que Oprah, Ilan y muchos otros fueran ricos y exitosos La mayoría de las personas usan su imaginación cuando son niños Pero nunca la ejercitan a medida que crecen Obligándonos a muchos de nosotros a confiar en lo que podemos ver con nuestros ojos para el crecimiento, el éxito y el logro Esto resulta en estancamiento porque nada cambia a menos que tú lo hagas El cambio viene de adentro, no de afuera hacia adentro La mayoría de las personas inconscientemente usan su imaginación para guiarse hacia las mismas circunstancias y condiciones que no desean ¿Por qué no usar su imaginación para el éxito, la felicidad, la salud y la realización? Desafortunadamente, si continúas buscando el éxito con tus ojos, tu éxito es inútil ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos en esto, cada persona exitosa de la que hayas oído hablar, tuvo que confiar en la visión para lograr sus objetivos No podían confiar en sus condiciones externas para impulsarse hacia el éxito Cada uno de ellos experimentó dolor, fracaso, desilusión y pérdida Aún así, continuaron siguiendo una visión construida con su imaginación De lo que podría ser posible para ellos A pesar de lo negativo que puedan estar experimentando en sus condiciones externas El dolor es simplemente un maestro Michael Beckwith dijo célebremente El dolor nos empuja hasta que nuestra visión tira En otras palabras, el dolor es un excelente maestro para decirnos cómo no queremos experimentar la vida Una vez que sepa lo que no quiere experimentar en la vida Puede comenzar a desarrollar una visión de futuro para usted Luego, cuando tu visión futura de tu éxito y tu vida se cree usando tu imaginación Serás atraído hacia ella Aquí es cuando el sistema de activación reticular de su cerebro se pone en marcha Y encuentra condiciones en su realidad externa Que coinciden con la visión que ha desarrollado en su mente Aquí es cuando las sincronicidades Las personas adecuadas llamarán y las cosas comenzarán a funcionar a tu favor Porque estás confiando en una visión superior que te está impulsando hacia la intención que te has fijado Incluso la Biblia habla de cómo debes desarrollar una visión de futuro para ti mismo Más específicamente, dice Donde no hay visión, el pueblo perece Entonces, si no tiene una visión, no solo su parroquia Sino también todos los que lo rodean Familiares, amigos y cualquier persona que pueda confiar en usted Para desarrollar una visión de futuro para ti mismo Y comenzar a sentirte atraído Hacia nuevas condiciones en tu vida Que quizás no puedas ver con tus ojos físicos Debes ejercitar tu imaginación Entonces, hagámoslo ahora ¿A dónde quieres ir? ¿En quién quieres convertirte? ¿Con qué tipo de personas te gustaría estar y trabajar? ¿Cómo quieres realmente que sea tu vida? ¿Cuál es un gran objetivo que siempre has querido lograr? ¿Quieres volverte más seguro, pacífico o desarrollar una sensación de calma frente a la adversidad? Comienza a cerrar los ojos e imagina lo primero Luego trabaja todos los días hacia el sueño que has desarrollado en tu mente Este es el verdadero camino para manifestar la vida que deseas a pesar de las condiciones externas que puedas Estar enfrentando Como dice el dicho Si no tienes un sueño, no hay forma de hacerlo realidad